¿Qué es la acción corporal? Son acciones planeadas por psicólogos y psicopedagogos para poder estimular y fortalecer o llegar hasta el máximo del desarrollo de los niños a través de la acción corporal. Porque los niños a través del movimiento descubren su mundo y son manifestaciones de su desarrollo cognitivo. Por lo tanto, a través de la acción, los niños también empiezan a fortalecer su crecimiento y su desarrollo dentro del mundo. Porque es un programa de intervención igual de importante y a veces hasta más relevante que una materia como matemáticas o como lectoescritura. ¿Por qué? Porque a través del movimiento y a través de la coordinación, los niños logran entender y comprender conceptos aritméticos. Por ejemplo, si tienen una buena noción espacial, podrán entender el concepto de unidad y resolver operaciones aritméticas más complejas. O por ejemplo, en la parte de lectoescritura, cuando los niños tienen una buena coordinación motriz y tienen fuertes sus brazos, es decir, su tono muscular, podrán sostener correctamente el lápiz, que son funciones vitales para un desempeño académico. Por eso es tan importante y tiene la misma relevancia que una clase normal. Gracias.